Venga, vamos a contar un poquito la lesión de Dani Ceballos y algunos problemas, entre comillas, que también podría tener el centro del campo del Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, el vídeo diario de actualidad y noticias de Enclave Real Madrid. Esto es Hablando del Madrid, si no nos conoces, suscríbete, que es gratis, y también deja tu like y tu comentario, todo esto es gratis. Por lo tanto, puedes y creo que debes hacerlo, ¿no? Bueno, normalmente estos vídeos de actualidad y noticias, últimamente se está hablando mucho de Kylian Mbappé. Ya te avanzo, que te guste o no te guste, porque hay bastante de todo, ¿no? Todo el tema Mbappé y todo lo que le rodea, en este vídeo no hablaremos de Mbappé. ¿Vale? Para hablar de Mbappé estaremos esta noche, como cada jueves, a las 9 de la noche, en punto y en directo aquí en Hablando del Madrid, en la tertulia, conmigo, con algunos de mis compañeros. Y hoy sí va a ser monotema, ¿eh? Hoy va a ser monotema Kylian Mbappé. Vamos a intentar repasar un poquito todo, tocar un poquito todas las vertientes, vamos a decirlo así, dar nuestras opiniones y vosotros, pues desde el chat también, y si queréis entrar en directo, sabéis que podéis entrar también y decirnos vuestra opinión acerca del caso Mbappé. Si te gusta el fútbol femenino, a las 8, nada, estoy grabando esto 6 y media, en apenas hora y media, a las 8 en punto también, tienes el vídeo semanal de Oscar, de Vikingas y Merengues, acerca del Real Madrid femenino, que ya os avanzo que adelanta, bueno, adelanta, adelanta el último fichaje, digamos, del equipo femenino, ¿no? Hoy ha entrenado el Real Madrid, nueva sesión de entrenamiento, y el que está lesionado, como decíamos, es Dani Ceballos. Vamos con el parte oficial de la web del Real Madrid, aquí lo tenéis, parte médico, que dice, tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Ceballos por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho, jodete, pendiente de evolución, ya sabéis, en cualquier comunicado oficial acerca de una lesión en los otros clubes, no lo sé, supongo que será lo mismo, pero en el Real Madrid, que es lo que tocamos aquí y es lo que cubro yo en este caso, pues siempre dice lo mismo, ¿no? Pendiente de evolución. Yo he visto en algunos medios que dicen que puede ser incluso de hasta mes y medio, ¿no? A ver, para mí no tendría que haber demasiado problema, ¿no? Evidentemente que se recupere pronto, ojalá no se hubiese lesionado, por favor, evidentemente, no deseo que ningún jugador se lesione, por supuesto, pero dentro de, bueno, dentro de alguna catástrofe que podía haber pasado o de algún rol más importante o de algún jugador importante, hombre, pues Dani Ceballos, primero, que es una posición, la del centro del campo, que está súper bien cubierta con siete jugadores para tres posiciones y podríamos decir, yo me atrevo a decir que Ceballos es el séptimo en cuanto a rol, rotación o como quieras llamarlo, por lo tanto, tampoco tendría que ser nada preocupante. He visto incluso en algún medio que Ceballos pierde una oportunidad o algo así, ¿no? A ver, tampoco creo que para Ceballos sea grave. Vale, sí, ok, se pierde seguramente todos los partidos de pretemporada, ¿vale? Puede perder una oportunidad de que, yo qué sé, de que Ancelotti vea en él algo que no haya visto, pero al final Ceballos ya ha estado en el Real Madrid esta temporada, Ancelotti sabe, perdón, el material que tiene entre manos y tampoco yo creo que exhibiciones de Ceballos en los partidos de pretemporada vayan a cambiar mucho la opinión de Carlo Ancelotti y además es lo que decía, teniendo a Kroos, a Modric, a Bellingham, a Kamavinga, a Chouameni y a Fede Valverde, ¿no? No creo que vaya a cambiar mucho. Es verdad que la preparación sí, como digo, es verdad, es mejor hacer la pretemporada, es lógico, y no estar lesionado, eso es obvio, o sea, no estoy aquí descubriendo la penicilina, no estoy descubriendo nada, ¿vale? Pero es lo que digo, tampoco en el rol de Ceballos dentro del equipo, tampoco creo que sea perder una oportunidad o algo que le vaya a penalizar mucho. Creo que después de la lesión, cuando se ponga a punto, Ceballos seguirá teniendo el mismo rol. Y si no se hubiese lesionado, como digo, es mi opinión, ¿eh? Aunque la hubiera reventado en los partidos de pretemporada, hubiese tenido el mismo rol. Por lo tanto, no creo que sea mucho problema. Seguimos en el centro del campo y voy a poner una captura de pantalla de Iván Martínez, ok, diario, ¿vale? Que dice, en el Real Madrid no hay preocupación por la rodilla de Bellingham, ¿no? Esto lo pongo porque sí que es verdad que ha habido un poquito de rumores, rumores, ¿no? Acerca de si Bellingham venía bien, no venía bien, un día no entrenó, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, no hay preocupación ninguna con la rodilla de Jude Bellingham. En el Real Madrid están muy tranquilos con la recuperación del inglés, que en el tramo final de la pasada temporada sufrió un esguince en el ligamento lateral que no le permitió competir con el Borussia Dortmund y que le impidió acudir a la llamada de Inglaterra. Por ello, en estos primeros días de pretemporada, el club le ha preparado un trabajo mixto donde se ejercita con absoluta normalidad junto al resto de la plantilla. Y como sucedió el martes, perdón, también hace ejercicios individuales que fortalecen la zona lesionada, ¿no? Por lo tanto, hablábamos de la lesión de Ceballos. Pues, evidentemente, una lesión de Bellingham sería más importante, aunque sigo pensando lo mismo que con Ceballos, ¿vale? Es verdad que Bellingham tiene que ser mucho más importante que Ceballos esta temporada, pero sigo pensando lo mismo, básicamente, en eso. Primero, en que tampoco sería mucho problema, ¿vale? Porque tienes los mismos centrocampistas que jugaron el año pasado, por lo tanto, no sería mucho problema una hipotética lesión de unas semanas de Bellingham, que no es el caso, ¿eh? Estoy hablando de hipótesis, ¿vale? Y en cuanto al rol de Bellingham, es lo mismo. O sea, si Bellingham estuviese lesionado un tiempo, ¿vale? Y vuelve y está ok, el rol va a ser el mismo. Tampoco va a cambiar mucho, ¿vale? Por lo tanto, es lo que digo, no hubiera sido un problema, pero mejor, evidentemente, que no esté lesionado, ¿no? Y vamos con otro jugador del centro del campo. No tengo captura de pantalla y le he ido en algunos sitios. Es de que Fede Valverde, en cuanto a la posible agresión a Alex Baena, ¿no? Aparte de que Baena mintió, etcétera, etcétera, pues se está diciendo de que será notificado en las próximas dos semanas de una posible sanción de la Liga, ¿vale? Bueno, nos podríamos encontrar de que sancionarán a Fede Valverde unos partidos y que engancháramos o que se solaparan o que coincidiera la lesión de Ceballos y la sanción de Fede Valverde. ¿Podría ser? Sí, podría ser. ¿Soy optimista? Sigo diciendo lo mismo. Aunque no estén dos, sean estos o sean otros, o aunque no estuvieran incluso tres, es que tenemos siete. Tenemos siete. Entonces, ahora me he recordado al Tito, ¿no? Bueno, si sois antiguos del canal, sabréis el 7-0. Bueno, si no, pensaréis que estoy loco. Ya me estoy liando. Es lo que digo, tenemos siete. O sea, que dos, a ver, coño, tres, cuatro empiezan a lesionarse, pues, hombre, tendrás un problema. Pero de siete, que creo que todos tienen nivel para ser titular, quizás Ceballos un poquito menos, ¿no? Pero que todos tienen nivel para ser titular en el centro del campo del Real Madrid, te se lesionen dos, pues, hombre, te quedan cinco. O sea, aún tienes dos suplentes de garantías, tres titulares y dos suplentes. Como digo, evidentemente mejor que todo el equipo siempre esté disponible, pero, como digo, el centro del campo creo que es la posición, vamos a coincidir todos, yo creo aquí, en que más bien cubierta la tiene el Real Madrid, ¿no? La defensa también bastante bien, los centrales, sobre todo. El lateral es bastante drama y arriba es bastante drama. Pero el centro del campo, ya digo, si hay problemas de lesiones, sanciones, lo que sea, ¿vale? O que algún jugador no rinde, porque, claro, tú puedes decir, yo que sé, cuento que con Bellingham va a ser titular indiscutible, yo que sé, Bellingham, Camavinga, Cede Valverde, ¿vale? O que Kroos va a tener un nivel espectacular, pero yo que sé, pega en el bajonazo Modric y Kroos, ¿vale? Y lo mismo, te puedes tener un bajón de rendimiento importante y estás cubierto. Hombre, mucha mala suerte, mucha mala suerte, no creo que vaya a pasar, es que de los siete jugadores, yo que sé, cinco, pues estén lesionados, estén sancionados y rindan mal. Hombre, complicado, complicado, a ver, puede pasar, ¿no? Como diría Zidane, puede pasar cualquier cosa, pero sería complicado, ¿no? Vamos a dejar el vídeo aquí, no ha habido en el vídeo de hoy ningún bombazo, ninguna cosa rara de Kylian Mbappé ni nada. Hoy básicamente era repasar pues estos tres futbolistas, la lesión de Ceballos, lo del tema de la rodilla de Bellingham y lo de Cede Valverde en la sanción y nada, os emplazo pues eso, a las ocho. Fútbol de tacón con Oscar de Vikingas y Merengues y a las nueve en directo la tertulia conmigo y con algunos de mis compañeros. Monotema Mbappé repasándolo todo y al final se da un poco de tiempo, pues juegos con Víctor. ¿Quién es quién? Con Víctor. Venga, muchas gracias como siempre, saludos, adiós. Un saludo, cracks.